Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Están 10 de hoy Don Thomas Gamer Y hoy toca tarde de vicio, toca tarde de vejez A lo loco Voy a ir con Ronet, ya sabéis un viejo amigo y compañero de la guild Vamos a pegarnos un vicio masivo Vamos a empezar por el brujo de destrucción Y yo creo que iré en orden Así que bueno, cuando este vídeo llegue a mi like Seguramente subiré la vejez con el Con Jesuda, mi guerrero Cuando ese vídeo llegue a mi like subiré la del druida Cuando ese vídeo llegue a mi like subiré la del hunter Y así sucesivamente Así que nada, apoyo masivo en likes Y a la carga Ha tocado la peor de las vejez Y encima mi Hitler está borracho Pues imagínate las posibilidades Has venido, te he invitado A curarme y te vas a la otra puerta Ron A mi no me hace gracia Que, que te parecen Viste el unboxing de lo de SteelSeries Si No van a arreglar lo del micrófono en la vida Por lo que parece Tío, que asco de micrófono No, es que no los puedo utilizar Es que No sé que me dijeron en uno de los comentarios Que me hizo gracia Que se escuchaba como No me acuerdo No me acuerdo que dijeron Si un piolín O si un pitufo ¿Un pitufo? Si era el ruidito ese Que se escucharía igual No sé No tengo ni idea Pero sí, se escucha muy feo ¡Eh! Vamos a pegarle al demoledor Megalodon este Sí Vamos a ponerle Tienes feo A ver Los puedes ralentizar tú Yo no tengo nada para ralentizar Aparte de los con flagrada Pues Si fuera antes de expansión Sí Yo de momento no Mare Te está enganchando ese warrior, eh Vale Voy a meterle cuatro chavos Así rápidas Vale, vale Yo estoy curando al real áviles este ¡Eh! Me ha bloqueado sombras ¡Qué cabrón! ¡Ronaldo! ¡Socorro! Me voy Te cuento ¿Estás? Estoy aquí Vale, vale Te veo Estás bien Hombre, bien Estoy estuneadísimo Ya, ya tengo Y es que El problema es que El pollo está curando al warrior Como si no hubiera mañana Me están haciendo Por nuestro mundo ¿Qué es esto? Hombre, eres el healer ¿Qué esperabas? ¿Qué pasaran de ti? Le corto al pollo No estaría mal Es que me está pegando Un rogue también ¿Dónde estás? Que te he hecho una cura Bueno No, no Estoy justo a tu lado ¿Dónde estoy? Es que me están haciendo Somos los únicos desgraciados Que nos hemos quedado aquí Estoy muerto Sago 16 Aguantas 15 segundos A este muro Empieza hacia la puerta ¿Hacia la puerta O hacia el cementerio? Hola Voy a cambiar de sitio Ahora sí que No me lo creo No, pues Entonces sí que estoy muerto Pero muertísimo Joder Y me ha enganchado el warrior No me jodas, tío Sí, con el pollo Y el warrior aquí pegándome Estás tú Que me liberaré Es en la playa Estoy en la playa ¿Dónde has resucitado tú? Arriba del tú No me jodas Madre mía Yo estoy aquí Intentando librarme Pero Algo me dice Ya estoy llegando Algo me dice Que estoy a la mierda A ver Es muerto Sí, hombre Como que le ha saltado Un golpe de 78 Que hace al warrior A tomar por el culo Hombre Vaya fracaso Joder Que pero ¿Qué está pasando? A ver Que mire yo el mapa Bueno Tampoco han adelantado Tanto, ¿no? No, no Interesante yo ¿Dónde estáis? Eh Donde has muerto Casi Arriba Ah, vale, vale, vale Allí donde los tanques Estoy yendo, ¿eh? Yo estoy aquí Que me está haciendo Un focus intensivo No sé qué pasa Es que el que la hace La paga, Ron Vale, aquí estoy Me siento como un mendero Para que me haga un focus Mira el pollo este Que pega más Pero es que Lo que no sé ¿Qué hacéis aquí Pegando estos pedazos De duelos Contra todo el mundo? Yo me voy, ¿eh? Ya me hacía focus otra vez Sí, hombre Ahora que acabo de llegar yo Es cuando te vas Pero ¿por qué ¿Por qué te empeñas En abandonarme, Ron? ¿Dónde estás? Vale, estás al lado Sí, estoy a tu lado Vale, vale, estoy contigo Destruyó el pollo Vaya, se ha ido Pues ahí se lleva la espiral Mira, está el hunter este Sí, sí, lo veo, lo veo Lo veo Además tengo aquí Cuatro chaos Que me parece a mí Que le van a sentar Fenomenal Mira, mira, mira 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 Lo veo, lo veo Venga, una chaos Una chaos Para el tanque 87k solo, tío Me gustaba cuando le hacíamos daño Similar al que se hace en PvE ¿Te acuerdas, tío? Que en un marraco salían Sí, sí Ahora salían Hay 10 millones Ahora sí Una barbaridad Es que si nadie lo ralentiza No puedo castearle nada, tío Malditos locks Que ya no castean en movimiento ¿Cómo lo echo de menos aquello? Lo echo de menos Que pueda desarmar Y ralentizar Hombre, yo también echo de menos Muchas cosas Pero, hostia Encima me ha picado la nariz Estamos en problemas, tío ¡Madre mía! Que si estamos en problemas Pero si han venido todos Rascate con el micro Yo siempre hago eso ¿Y cómo me rasco con el micro? Pero si mi micro es el Yeti Que está ahí encima de la mesa ¿Qué quieres que arrastre la cabeza por la mesa? ¡Ronaldo! ¡Que me matan! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muere! Maldito El puto de K Que no se muere Hostia ¿Y por qué no tengo pet? ¿Qué ha pasado con mi pet? O sea, pet Ya sabes a lo que me refiero Al hechizo este de mierda Voy a resucitarlo No, me ha sacado un diablillo Joder, tío Soy un desgraciado Y encima han entrado Es que qué asco de VG ¡Qué asco de VG! ¡Cómo la odio! Joder, yo también, macho Estoy lo peor Yo siempre saco el manáfago Y lo sacrifico Pues no tenía el bufo De haberlo sacrificado Y estaba yo intentando Silenciar al pollo Y estabas tú que lo silenciaba Imagino presionando el botón ahí Sí, sí Presionando el botón Y cuando me doy cuenta Estoy viendo que ese botón Ya no existe Me cago en todo Pues nada La estrategia es morir Y ya está Yo voy a plantar aquí Unas piedras Coge piedras Que falta nos van a hacer Y bueno, ahora llegaremos Voy a coger yo el tanque Lo tengo decididísimo ¡Madre mía! Pues no hay ni un alien Me han dicho, ¿no? Nosotros queramos cuatro Pero qué diantres es esta mierda ¡Eh! ¡Me han quitado el tanque en la cara! ¡Joder! Pero si no me están pegando Lo que me molesta Es que se hayan robado el tanque ¿Qué cabrón? ¿Dónde está Ron? Aquí ¿Pero qué haces ahí en medio De delante de todos los aliens Ahí corriendo? Sí Ya estoy, ya estoy Ya estoy Me está bajando un pie Solamente con las pegatinas Maldito loco de las narices Sí, pues yo me estoy pegando Contra el pie este ahora Así que Vale, vale Ya estás aquí Ya estás aquí Vale, espérate un segundo Que hasta que recargue asco A lo mejor se hace de día Es de día Pues perfecto Ya está el warrior Pesado, tío Ven aquí, Ronaldo Ayúdame No tiraste de ese warrior Le tiro Vale, me he cargado al pollo Me han saltado ahí unos numarracos Espectaculoides De ciento No sé cuantísimos cas No, que te matan Ahí, ya está ¡Uh! Que me lo he reflejado Joder, me han bloqueado sombras Y tanto que vamos a morir Y yo sin portales Y sin nada Sí, espérate Voy a gastar todas las cosas En curarme Yo aquí no me muero Que no me quiero morir Hasta la piedra me voy a tomar Me he muerto, tío ¿Te has muerto? No me jodas Pero si eres mi healer Era 23 segundos ¿Cómo vas en daño? Pues si vas bastante bien ¿De los peores? ¿Cómo puede ser que estoy ganando un monje full? Ay, sí No puede ser Y encima en el momento En que vamos a resucitarnos Quitan el puto cementerio, tío Pero esto ya es mala suerte Bueno, al menos ahora Sí que tengo el manáfago Y lo he podido sacrificar Las gallinas que entran Por las que salen Imagino Ahí estás Te sigo Pero ¿qué le pasa Al tío del tanque? Que va solo No te está persiguiendo Ningún ali Ah, sí, uno Y no estás haciendo nada Tío, desgraciado ¿Qué hago con tu puñetera calavera Rose? Le tiro a Sven Se meto a Stun A trinqueteo Joder, se me ha ido de alcance Manténlo ahí, manténlo ahí Le tiro a Stun Vale, me lo tiro a mí Ahí está La quemadura Menos mal que nos ha tirado Rompela ya, hombre Pero ¿Cuánto lo habéis pagado a este hombre? Rebajadle el sueldo a la mitad ¡Ey! ¿Quieres romper la puerta ya? ¿Qué? Joder Tío, más lento Yo he visto demoledores más lentos Pero ya estaban muertos, tío Una Dos Quince cas Le he metido al deca Unca Quince Este, tío Está con anti-magic Qué asco de deca, tío Cómo los odio, eh Allá va La de verdad Sesenta cas Bueno Dentro de lo que cabe Hay más de cas ¿Quieres decir más de cas? ¿Más de cas? ¿Por qué? ¿Hay más aún? Bueno, hay un warrior Hay que ver un deca Qué asco de de cas, tío Los odio está la muerte, eh ¿Que la rompemos? ¿Que la rompemos? Bueno, este es en polimorfia, eh Si nos quedan 56 segundos, tío Esto está más perdido que perdido ¡Fracasados! Que sois unos fracasados Maldita gorda, tío, ¿no? Yo soy el deca Pero, pero, pero ¿Qué ha hecho ese hombre? Un mago aquí se ha hecho cubito en el aire Qué hijos de pío, Tremis Qué hijos de pío, Tremis Ya me están pegando a mí, tío Qué pesados Miradlos cómo me siguen Yo voy a tirar las chaos Si me dejan tirarlas Y si mato a alguien Pues eso que me llevo Antes de que se acabe la VG Mira, me he cargado a un warrior Vale Y, y, y Y eso es el mejor logro Que puedo conseguir aquí, ya Porque Lo que viene siendo la victoria Ja, 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 ja Te curo Aunque estás con un debida Pero es que no hay nadie que curar Estuve todo curado ya Vale, pues, cúrame Sí, lo veo necesario A ver si puedo tirar Que sean dos chaos más Uf, está complicada la cosa Una Dos Me están pegando Pero no me cortan Pues ahí van Las dos chaos Pues bueno 3.800.000 de daño Así como quien no quiere la cosa Qué asco de VG Qué asco de gordo Y qué asco de vida La ruina Por favor Qué asco de VG, tío Mira, mira, mira Madre tome y joyatron Es que mira que es gracioso el cabrón Yo me lo vendí, creo ¿Qué dientes es esta mierda, Ron? ¿Qué es eso? La versión Sin ducharse del joyatron Y ese bigote Que es el joyatron después de oxidarse Y con 80 años más Mira, este es el joyatron, no es cachurrado Mira, yo tengo la tabla de mi joyatron Mira, que les enseña a tu hermano Qué gracioso que es, eh, me gusta mucho Fíjate qué cara de felicidad Tiene el cabrón, eh Está tramando algo, aunque no lo quiera, es decir Yo sé que sí Venga, Ronaldo Aquí no tienes excusas, eh O sea ¿Aún llevas el arma roja? Sí, bueno, si la quiero poner, me sí Vale, pues aquí no tienes excusa, eres un arma roja Que sí, que tienes tu equipo de azules Me da igual, pero Ya te me la pongo Tienes que Pero, pero hombre, ¿qué arma llevas ahora? Una mierda ¡Madre mía! ¿Pero qué diantres haces con la hoja de gladiador orgulloso? Maldito desgraciado ¡Eh! ¿Qué hacen todos los alis aquí? Sí, tú dale, tú dale Eso intento, pero no me dejan Estoy desorientado Hay un montón de hunters Ya, si es lo que están diciendo por chat Me están haciendo focus a mí, eh No lo sé Yo no entiendo nada Solo veo un montón de trombas Yo de pets De pájaros volando Y de flechas azules Yo estoy aquí tirando Descargas del caos ahí a lo loco Mientras puedo, ¿no? ¿Estás muerto ya? No, no, lo que dices Ah, ah, ah Yo voy a esperar a que baje nuestra bandera Y voy a defenderla Me están haciendo un focus intensivo Que me cago en... Vale, Ronaldo Yo me voy a poner el portal dentro de la caseta Deberías ponértelo tú también Está ahí al lado de la caseta Vale Mira, tengo a 50 hunters haciéndome el focus Ah, no, no pasa nada Mientras no te maten Es que no tienen suficiente daño Míralos, míralos, míralos Pero los tres, eh Yo creo que son bots Míralos todos A lo mejor es un tío que maneja Todas las cuentas de los hunters Ya, puede ser De hecho, no llevan la misma pet Ya más no estoy allá Es que además son todos bestias Es que... ¡Vamos! Ahora me voy Voy a hacer tu portal Estoy ahí Joder, tío Pero estás tú que los mato Es que le he metido No sé cuantísimas chavos al hunter Y la verdad es que no sé Quién es el desgraciado Que le está curando Será... Es que el pala no puede ser El pala lo tengo ahí vigilado Y el pala este No puede levantar a todo el mundo Es que no me lo creo No, no lo veo normal Tampoco veo normal Que no muera nadie Ni de los suyos Ni de los nuestros O sea, no entiendo nada Aquí los focus están como el culo A ver, vamos ganando Mira lo curado positivo El lado positivo significa que Este pala Se va a comer Cuatro descargas del caos Y eso me hace muy feliz ¡10k! Le ha hecho la primera 58k en la segunda 64 en la tercera Y sigue al 100% de vida El hijoputa ¡Le corto! ¡Vamos! ¡Cargaroslo! ¡Malditos cabrones! ¡No! ¡Es inmune a los fiales! No puedo hacer nada Bueno A ver, Ronaldo Hemos hecho la faena Al menos hemos capado ¿No? Pero No sé, pero eso lo vemos Que a trombas aquí Sí Al menos los hunters No están haciendo Más que tromba Y matar Eso está bien Vale, ya he encontrado El otro fallo No había visto El monhealer Voy a morirme Morí Vale, me he cargado Al monhealer Vale, vamos ganando ¿Eh? Ok Mientras estén los hunters Ahí y no le vean Sus objetivos Ganamos esta vez Yo estoy aquí Pegándole a los hunters Pero claro Me estoy quedando solo ¿Cómo? Pero si le he bajado La vida entera A ese hunter, tío Y se le han subido Pero madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que son bots La vida entera, Ron La vida entera Y de repente Hombre, es que Le he bajado Un montón de vida Le estaba volando Hacia el otro Chao Es que te digo yo Que lo reventaba Y de repente ¡Pruf! Full de vida Y digo ¿Pero qué líderes es esto? Si tiene un pala Igual la tiene en posición El pala Yo creo que estaba De vacaciones en las Bahamas Ya El pala hace un rato Que no lo veía Y pues entonces El pala también Tiene que estar ahí Súper atento Madre mía Nuestro dude Va a morir Esta semana Al pala este No es que no se le acaba el mana Es que Es que no se le acaba la vida Pesado Que eres un pesado Pero si no tienes amigos Joder ¿Por qué no te mueres? ¿Dónde estás? Que te juro Pesadilla de hombre Pero si estoy al 100% Lo que quiero es matar al pala Ah, sí Te digo Pero míralo Tío Es que Es que cada cura suya Es como Si le quitara Un 1% de vida Al final Maldita masacre ¿Dónde estás el pala? Que voy a ir El mato ya Aquí está Me han bloqueado sombras Tócate los cojones Mariloles Tío No Vale, va Le van las chaos Le van las chaos ¡Qué maduro! ¡No! ¡Se ha tirado la pompa, tío! No me lo creo Eh, que me están matando Ah, no tengo pompa La cabeza va a estar para el otro Vale, vale No pasa nada He usado ascuas Y me he tirado la piedra Y estoy Estoy en la vida Y en la muerte Y en... Eh, tío Ya está bien de castear ¡Mierda! Se ha tirado los CCs, eh No, sí Así que lo estoy notando Ha sacado hasta el ángel, tío Este pala es muy pesado Este pala tiene que ir full, ¿no? Seguro Porque, hostia No me jodas Con la de chaos que se ha comido Si aún no está muerto Una de dos O trabaja en Blizzard O va full O ambas Se me ha bugado ese mentir ¿Qué te parece? Pues una mierda Se hago un 30 Vale ¡Allá van! Joder, ¿por qué no se mueren, tío? ¿Por qué no se mueren? Es que yo ya... No muere nada, eh Ya no sé qué hacer Y encima no le puedo cortar Se ha echado la mierda Para que no le puedan cortar ¿Me puedes curar? Eh, si esperas 5 segundos 5 Vale Vale Vale, me está curando alguien, creo Sí, un druida Vale, vale No hay problema Ese druida va full Ok Matan a nuestra bandera, eh Vamos a perder a nuestra Joder Uh, 102k, tío Le ha entrado al hunter este Muere, 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 muere ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos perdido Vamos a por bandera Estos hunters nos están llenando Pero primero le voy a tirar aquí tres chavos a este hombre Porque ya me trae loco Es que no se muere O sea, hagas lo que hagas Ese pala no muere El pala inmortal, eh Yo creo que puede ser un buen título, eh Madre mía, maldito pala Madre mía, el palaero que le está haciendo sufrir ese Eh, y encima ahora llega un... No ¡Sí, hombre! Lo que me faltaba por ver en este mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no teníamos suficiente con el pala Que de repente, ahí, cuando vamos a matar a un hunter Aparece también el monjiler Eh, vale, un jollo de trono aquí arriba ¡Ronaldo! Estoy con la bandera, ¿dónde estás? No lo sé ¿Dónde estás tú? Madre mía, la bandera está muy lejos Voy caminando hacia allí A ver si llego de casualidad Vale, voy a pisar algo por el cementerio suyo Es que me está pegando un mago Ya está, ya me ha cogido un hunter Joder, sí Ya me está pegando un 3-7 Ya, nada Hasta luego Fue genial conoceros a todos ¡Hijos de puta! ¡Ah! Estoy con la bandera Bueno, estaba Bueno A ver ¿Dónde estás tú? ¿Qué estáis? ¿Todos ahí? ¿Por la puerta? Sí, sí Es que están haciendo... Todos... Todos los bots Esos son los que sean los hunters Los bots Y es que están todos yendo hacia el hunter Pero... Ojalá tuviera aquí un stun en área, tío O un fair en área Lo he hecho de menos a veces, eh Ya Madre mía, es que... Nos están congelando Nos están haciendo de todo Ya ¿Pero llegáis o qué? No sé, es que hay mil jugantes atrás con trombas ahí Le han metido una pompa a uno Lo está desviando todo Me ha hecho gastar las ascuas para nada Me ha metido un esturnal mago este Que me tiene ya calentito y eso que expire ¡Tú! Hostia, puto mago, tío Este mago, este mago es que te juro Que lo odio hasta la muerte, ¿eh? Pero, pero, de vista nuestro grito, ¿dónde está? ¡Eh, tío, pero, de verdad, el pala este de los huevos! Es que hasta que no mata el pala No voy a estar feliz, ¿eh? Están todas partes ¡Tío, más pesado! ¡Que te coño yo! Vale, vale, estoy con este de ruida O sea que no sé cuánto va a durar este de ruida, ¿eh? ¿Pero dónde estáis? ¿Arriba? Estamos por la cuesta esa Para subir arriba de la esta Vale Necesitamos daño aquí, ¿eh? Si no, va a morir al fin Pues aquí me están pegando tres hunters Así que ¿Os conviene más que siga aquí? Vale, te veo, te veo No sé dónde, pero te voy a tarjetar sin querer Eso no posible es Me están matando, Ron Me muero Bajo, bajo, bajo No, es que se mueres tú o muere el druida Ala, pues nada, muere el duro ¿Pero, pero qué dices? ¡RON! ¿Pero por qué? ¿Por qué haces estas cosas? ¡Nos han capeado! ¡Nooo! ¡Maldito Ron! Es que el duro estaba muy lejos Si estuvieras antes ¿Y ahora qué hacemos contra todos estos? Eh, tengo una solución Vale Vamos a hacerla, bien Estamos con la maldita vez Vamos a... Tienes que tirarte todos defensivos, ¿eh? Esto llegará aquí Pero si ya no me quedan Hola, mira, me han tirado justo Tírate abajo y por el portal arriba ¡Ay! Aquí abajo estoy Levantame un poquito, ¿no? Sí, lo he puesto Vale, usalo cuando se tiren todos Sí, si es que se tiran, ¿no? Se están tirando, se están tirando Tres Dos Uno Sube, 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 sube ¡Oh, están todos! ¡Baja, baja! ¡Nooo! ¡Qué asco de plan, Ron, tío! El peor plan que he escuchado en toda mi vida Es que ya no están ni centrándose en quitarnos la bandera Solo están aquí para matarnos ¡Nos, tío! Es que no hay nadie Se están tirando todos Dice, ya había dos orjantes de mierda Y arriba, 70 personas Vale, tengo otro plan Es el portal arriba, ¿no? ¡Hombre, claro! Mi portal se queda allí El tuyo está abajo, ¿no? No, me lo he puesto arriba Nada más o menos Ah, vale Vale, creo que se han bajado todos Ya está Se llevan la bandera ¿Viste el pavo? ¡No! Me he caído ¿En serio? Sí, pero bueno Me he caído en el piso de en medio Me estoy yendo ¡Eh! Tengo el de la bandera adelante, Ron Voy, 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 voy ¿Dónde estás? Vale, te veo Bueno, hago como que te veo Pero no vas a intentar ¡No tengo! ¡No! ¿Estás arriba o abajo? Estamos saliendo por... Por en medio Vale Voy Estoy contigo Vale, yo le estoy pegando con todo Al de la bandera, pero... ¿Dónde está el de la bandera? Si es un maldito Es... Es que tienen 8... Tienen 8 killers por lo menos, tío Tengo que ir Estoy dando Matámoslo, matámoslo, matámoslo ¡Sí, sí, 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 sí Que caiga, que caiga! ¡Bien! Joder, algo que hacemos bien No me lo puedo creer Espérate, para celebrarlo Voy a poner un pozo aquí Si solo pones pozos Para celebrar cosas ¿Eh? ¿Has visto? Pero este hombre se ha unido a celebrarlo Bueno ¿Qué hacemos? Vamos a defender la bandera Creo que sería lo más apto, no en vez de dar vueltas Sí, la verdad es que sí, pero quedan dos minutos Podemos capear la bandera Si empatamos aquí ganamos, eh Pero el de la bandera se está yendo hacia un lateral No está viniendo hacia nosotros Es que se están persiguiendo todos Va a morir Tengo una idea Ya ha muerto Tengo una idea, vale, no, nuestra idea falla Nada Ronaldo, me están mirando los alis Vienen a por mí Voy a ir por la bandera, vale Vale, ves Yo moriré en honor a la victoria Es que me están haciendo tal foco con los hunters Es que no lo veo normal Es que lo que no veo normal es que nos toque contra cuatro hunters Eso es lo que no es normal Mira, los que me siguen Pero es que me asusten más que los hunters son las pets Venga, yo aquí estoy en un duelo infinito contra un mago fire Estoy contra dos hunters Uh, está aquí la bandera Toma, jorómate Flanders Cómo ha caído el mago fire Sube por la cuesta que voy yo Estoy yendo Igual muero antes de que suba Es que, tío Tengo a los tres hunters haciendo la misma rotación Me han puesto los tres a la vez las trampas Queda uno cuarenta y tres Míralos, míralos No vamos a ganar, ¿verdad? Sí, sí Tú confías Vale Hola Están trayendo ellos la bandera de aquí Y se va a encontrar toda, absolutamente toda la ali aquí Y... En cuanto maten al de nuestra bandera Mátalo, mátalo ¿Por qué no? ¿Por qué no les baja la vida a esa chica? En cuanto mate al de nuestra bandera Van a capear y hemos perdido ¿Están entrando por este túnel o qué? Ah, aún no Pero sí van a entrar por aquí, ¿eh? Van a entrar Nada más salgan y meten una stun y ganamos Míralo, aquí está Le meto stun ¿Y por meterle una stun ganamos? Sí Es este el de la bandera, ¿no? Pero si tiene la pompa del hijo de Satanás Estate quieto Estate quieto ¡No! ¡Que tu muro yo! ¡Ja, ja, ja, ja! 93 Ks de quemadura Vale, curarme ¡Venga, venga, venga! ¡Métenla, por Dios! ¡No! Estoy en un sernés infinito Tenemos... Tenemos que campear Yo me lo estoy... Me lo estoy cargando a todos por el túnel Joder, tío, se ha tirado la dispersión ¡Curarme, curarme! 39 segundos, Ron ¡Corre! ¡36! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llego! ¿No tienes sprint? ¿Patada voladora? ¿Algo? No, blanquito Bueno, no es que blanquita Es que soy healer ¡No, que se va por la bandera ese! ¡No! No Se nos van las esperanzas 20 segundos Yo aquí sigo matando gente Y muero Hemos perdido No puede ser He confiado en ti Y hemos perdido Qué fracaso Qué asco de vida, Ron Qué asco de vida Maldito de vida que no me curaba Mírame ahí, eh Entre los cuatro hunters En daño Es que hacían la misma rotación Me ponían una trampa explosiva Me ponían las tres a la vez, ¿sabes? Madre de Dios Qué barbaridad Adelante